Bienvenidos a Las Vegas, Edgar Torronteras. ¿A ver la foto, hijo de ****? No, voy a dar boca. Tenga la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Lui y Michael son... son copains, son... son fous. Me, con Notorious, y Tupac. Si todos están aquí, yo estoy aquí, con todos los dos. ¡Vigui! Estoy malado. ¿Ya se ha cambiado Fox? ¡Sí! ¿Tú tienes alguna idea de la cosa moderna? La cosa moderna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos para España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allo! ¡Vamos! ¡Yme Espana! ¡Vamos! 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 ¡… es una leche que deja más beber. ¡No se sabe cómo se llama el franceco! ¡Mélocotón! ¡Presac! ¡Mélocotón! ¡Es una leche que le cocina! ¡Mélocotón! ¡Vamos al hospital! ¡Vamos a la los hermosos! ¡Vamos a la salud! ¡Vamos! ¡Nos! Un saludo de la paja. Bueno, Las Vegas. Tchau. Y a la próxima. Au revoir. Hola. 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 Viva Las Vegas. Ah, I'm going to check. You have a balance of three. That's good. ¿Cómo te haces? ¿Y Vegas? Delicé. Sí. André. Voy para casa. ¿Te veo? Sí, tío. ¿Cuándo te veo otra vez? ¿En el verano? ¿En París? ¿En París? ¿En París de París? Tres semanas. 10. ¿10 minutos después de feo en Matiné? Ah, ¿sí? ¿Yo a noche? ¿Mato? No, 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 cuando tú has visto el casino he ayudado a mí y ya está, he estado en el casino ahí, tanto me gusta el casino, pero no he ganado nada, he perdido, es cierto. ¡Adiós! ¡Vale! 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 I run a mucho¡ a Ros Și Roche, allá del Villariche y la lado de P chaotic raises, es el sponsor principal de la moto, así que howl haber me quedado. Gracias. ¡Gracias! What's up? Hey, buddy, buddy. What do you guys do? Riding motorcycle. Motorcycle? Yeah. Monster car, yeah. Monster car race. The back school directly to Barcelona. This is London and this is Barcelona. Oh, okay. Bueno, hemos pagado 60 dólares por el kilo, extra, y el bol está lleno, y vamos a un esfuerzo en la mitad de las personas, pero bueno, vamos a volver a la casa para hacer mejor filmación, mejor filmación y mejor competición, vamos a ir. Yo tiré un poco. Ya, ya, tú tiras poco el todo, cabrón. Realmente la última cigarrota de la América. Cuando llegamos a España, vamos a continuar. Esa es la vida. Me cuando necesita alcalde o están enfocados, o metes drogas, yo pongo las cigarras de mi comunidad, para hacer algo si no todos los días con el Iphone eso es nada la red social se fúe todo el mundo la red social entonces yo fumo y pienso mi copia y el apetito eso es importante tiene dos palos uno la red ya está metido uno hacia abajo y otro dentro así toma toma cachete bueno estamos aquí en el aeroport otra vez para volver a la casa un esfuerzo de 30 de bol dur pero vamos a volver a la casa la sensación aquí en Monster Cup increíble porque es una gran carrera con los mejores pilotos del mundo entonces es una sensación increíble terminé dosiéndome muy contento estoy fatiguado estoy muerto pero estoy muy contento a la casa y es eso edgar torrenteras es por levyusa.com chau 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 The only things I've been here